El peor error, con todo respeto por el Sol Fabián, porque cuando gana un técnico tiene razón. Pero el error de Barcelona es no abrir con Perlaza. Cuando usted no abre con Perlaza y pone mucho delantero, son referenciados mucho en el área. A Barcelona le juegan así. Ahora, ¿cuáles son las virtudes de Perlaza? Comencemos por allí. En primer lugar, no gambetea por dentro mucho. Cuando el jugador se pone así, en esa posición que tiene Manuel Martínez, susceptible de marca, le caen tres. Porque ahí como que no es tan rápido. Pero él cuando va por el costado, recibe muy libre la pelota. Muy libre. Otra. Ayuda del marcaje, porque tiene marca. Entonces ya no tiene un jugador con una sola función, que es win-win, sino que es un extremo que tiene marca, salida, distribución, elaboración. ¿Cuál es el estilo Perlaza? Dos puntos. Recupera, elabora y entrega bien. Que es difícil encontrar eso, porque hay jugadores que se enamoran de su propio registro y comienzan a gambetear a uno, a otro, a otro. ¿Y cuándo sueltas la pelota? Lo otro de Perlaza. Si agarra la pelota libre sobre el costado, juega uno o dos toques, como está en esa acción retratado. Es un jugador que ya cuando le llega la pelota tiene el diagrama de la cancha dibujado en la cabeza. La jugada adelantada, dos segundos, y los compañeros saben dónde ponerle el balón. Emanuel juega muy cerca del nueve, porque a Díaz no le interesaba estar golpeado por el doble pivote del City, porque estos pegan durísimo. Flavio pega duro y al igual que Humanante. Humanante se le gira cuando lanza a Díaz. ¿Por qué? Porque lo toma a distancia. ¿Cuál es la estrategia del profesor cuando juega con Emanuel? Emanuel no lo abre mucho a la raya, porque esa raya ¿para qué? Si tiene a Castillo que pasa al ataque y él le da amplitud. Y ubica a Martínez detrás del nueve. Y Martínez es el ladrillo que le falta en la pared siempre a todos los equipos del mundo para enlazar. Toca Emanuel, Pared, ¿con quién? Con Mastriani. Toca Pared de Evolución, Perlaza, la pelota regresa al área, Mastriani, Emanuel y gol. Muy bien, jugada combinada, elaborada y algo importante. Estos jugadores del Barcelona aparecen, no llegan, aparecen. Y eso es difícil de referenciar. Es un cuadro que llega con seis, ¿ah? El nueve, el diez, los extremos y los laterales. Llega con seis al área. Para usted defender con seis, el ataque de seis, tiene que tener siete. Siempre hay que tener uno. Entonces, de cuatro que pone en el fondo, tiene que retroceder mediocampista. Para superar el ataque del Barcelona, que es extremadamente peligroso. Le va a ser buena letra. Yo no estoy apoyándome en esta imagen en el City, simplemente porque el equipo brasileño juega de una manera diferente. Mantienen el cuatro atrás, pero ellos también ponen una especie de doble pivote. No es que es un equipo infranquiable. Pero Barcelona maneja muy bien la pelota y marea al adversario. A un toque, toc, toc, toc. Lo mejor es un toque. Y por arriba o más traen, ¿está bien? La última palabra la tiene el técnico.